¡Muchas gracias! en un viaje sigue poniéndome y así me trae tú si me gustaras te toca darme ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Buenas tardes, Carlitas. Buenas tardes. ¿Cómo están en sus hogares? Ya miércoles, mediodía. Dios mío, claro que sí. Aquí en Ocho Corazones empezamos con esta energía especial y la casa de Soco Golor cada vez se prende más. Yo se los dije, esta casa salía al aire y no se imaginan la controversia que iba a causar. Tres días ya. ¿Periódicos? No. Todos los periódicos han cubierto las notas. Las redes sociales han colapsado. Chiquito Flores. No. Pedrito Moral. Sí. Y eso, que todavía faltan más invitados como Soana González. Sí. Ay, ay, ay. No se olviden que también en las redes sociales van a encontrar el detrás de cámara y lo que no se puede ver en televisión en nuestras redes sociales. Por supuesto, tanto el Instagram como el Facebook de Ocho de Corazones que de verdad, imagina, solamente tres días y mira cómo está. Imagínate cómo está el video. Mira, ya ya pasó la emoción todo y una preguntita, ¿no? Dime, Carlita. Ya me imagino que estarás completo. Por supuesto, yo te dije ayer, yo me voy a hacer responsable de las chicas y la he traído a las ocho, a las ocho de los dos. Me imagino que habrás comprado Despertadores. Porque Shirley se quedó dormida en la casa y no asistió al programa durante dos días. Y el día de ayer yo les advertí y les dije bien claro que solo una bastaba que cometiera una falta para que el grupo, o sea, las ocho retadoras o ocho de corazones, sean castigadas. Los castigos no son individuales, los castigos son grupales. Son grupales. Y eso, que también debería ponerte a ti como cabeza y guía de ese grupo de muchachas. El castigo debería ser para las ocho retadoras y para ti que eres el jefe. Ok, para que vean que yo hago, no está bien, para que vean que yo hago espíritu de cuerpo con mis chicas, yo me atrevo a cumplir el castigo por un tema de responsabilidad. Mira, yo sé que te estás sacrificando, perdóname por favor. Pero así como ellas han recibido su castigo, el día de hoy veremos cuando Angélica llegó, acuérdate, llegó mucho después que las chicas a la casa Sojo Color. Y obviamente Angélica fue castigada, amonestada por haber llegado tarde a la casa el primer día. Le di un reto, le dije que tenía que ir de compras. Le entregué, le entregué un cheque por Sojo Color, equivalente a 500 soles. Porque como es un mes en la casa, tiene que hacer las compras del mes. Y me imagino que todo bien, ¿no? Se fue con Liz. ¿Ah, sí? Y yo lo único que puedo decirte... Dímelo. Que parece que todavía mi querida Angélica no aprende a trabajar en grupo. ¡Ah! ¡Adelante con el video! ¡Vángalo, señor director! ¡Vámonos! ¡Vas a recibir un castigo! Pero ese castigo te lo voy a dar delante de tus contabilidades. ¡Vas a tener el dolor y el placer de limpiar la casa después de la fiesta! Bueno, chicos, estoy cumpliendo mi castigo por haber llegado tarde. Bueno, eso me pasa a mí por tardona, ¿no? O sea, el cochinero. Las que nunca han estado en una casa viviendo con partida ni siquiera. No sé ni por dónde empezar. No limpio ni mi casa. Ahorita no es tarde, ya me tocaba. A ver... Algunas creen que yo estoy loca. Pero locas están ellas, chicas. Porque yo vine aquí a ponerle sabor, sabor a la casa, viveza. ¿Qué es lo que les falta? Viveza. No, la piscina... ¡Qué hueco! O sea, puedes creer que hay una curita ahí. Me pide... Dios mío, ¿quién se mete en la piscina con curita? Y yo digo... ¡Más nunca en mi vida llevo tarde! Que en mi casa me castigan así. Y esta casa que es enorme. Yo llego tarde, no es sucio de nada y me toca limpiar. No, no. Amiga, estás despierta. ¿Por qué no me habían hecho una manito? Para que haya gustado. Amiga, ayúdame, chica. Dale, la saluda. No, por perdón. Yo me he venido a ser amigas. Yo he venido a quedarme en la casa y ser una de las ocho corazones. Pero estos 500 dólares es para que compres los insumos para un mes de comida. ¡No! Yo he venido a ser amigas. ¡Suscríbete! y para el chico para el chico para nosotros los pechos pero no puede y 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 Me la cambió, me la cambió, me la cambió un poquito. Sí, la que quiere limpiar la situación. Sí, 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 me la cambió porque lo dicho, dicho, está ahí, está registrado. Pero yo quiero preguntarle a las chicas, a ver, perdóname, por favor, quiero preguntarle un poquito a las chicas. Voy a empezar primero por las corazones. Julia, es verdad, ¿qué opinan ustedes al respecto de las compras de sus compañeras? ¿Son tan unidas ustedes? Por supuesto que sí, lo que pasa es que en realidad no entiendo por qué Liz y Angélica nos trajeron a nosotros los huesos, de verdad, este día la hemos pasado muy mal. O sea, por una sopita de repente. Y no solamente eso, porque se supone que yo a ellas le entregué el dinero para comprar comida y no para comprar esmaltes. Ah, ok, ok. ¿Tú qué opinas? Sinceramente, aquí no hay amistad. Es verdad que les trajeron puros huesos, puro espinazo, pura mollejita, puro higadito. Eso no, pero yo jamás comía eso, jamás. Marina, tú que haces dieta siempre, como todas las chicas, te trajo lo que me hizo. Bueno, pero para Marina está bien, pues ella ni come. No, sí come. ¿Qué se puede quejar Marina? No entiendo. No, sí come y come un montón. No, lo que pasa es que querían probar pechuga, creo que nunca habían probado. ¡Ay! Esto sabe que se enciende. Dime, Angélica, ¿nunca has comido pechuguita, hijita? Hasta caviar, mi amor. ¡Ay! Perdón, perdón. No, la cosa era así, o sea, se les compró lo que se merecían. O sea, pescuezo, pescuezo, pechuga, pechuga. Ya, eso es todo. Pero a mí me dicen que solamente las pechugas lo van a hacer. Ah, bueno, y lo del esmalte, eso sí fue verdad, pero era un sencillito que teníamos nosotras. Ok. Mire, son los primeros días, voy a darles la oportunidad que quizás aprendan a convivir los días que quedan restantes. Pero, a continuación, les voy a mostrar lo que un invitado hizo. Si creyeron que con Chiquito Flores terminaba la historia, pues no, se equivocaron. Pedrito Moral llegó a la casa. Y no se conformó con una, sino con dos. ¡No! Y esta vez, yo lo vi. Al final, me dijo, Carla, eran 24 horas o 48 horas. Vamos a ver el video de las travesuras de mi querido Pedrito Moral. Póngalos. ¡Pedrito, marido lindo! ¿Cómo estás? Me ha contado que tu casa es brava. No sabes. Bueno, la muchacha que viene a continuación, yo la aprecio mucho porque es una muchacha que tiene programa de televisión. ¡Es rubia! No. No veías que la regla lo canta. Mi querida Rojas, acérquese, por favor. No. ¡Ay, mira qué es eso! ¡Ay! ¡Ay, mira porque yo tengo cáncer y no tengo cáncer. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Mío total. Mío total. Porque hoy veremos qué fue lo que sucedió entre Pedro Moral y estas dos muchachas. Casualmente, una pertenece al equipo de Ocho de Corazones y la otra pertenece a las retadoras. Pero antes, quiero darle las gracias a Agua Mer. Claro que sí. La única agua ozonizada del Perú que te revitaliza, hidrata y cuida tu cuerpo. Muchas gracias, Agua Mer. Qué rico. Ahí está. Hace falta esta agüita, querida Carlita, por toda la intensidad que se está viviendo. Solamente tres días. Usted no se mueva. No, no se me escape. Señor, señora, en breves momentos, después del corte comercial, Pedrito Moral atiendo de las suyas en la casa Sojo Color. Ya regresamos con más aquí a Ocho de Corazones. ¡Va! ¡Suscríbete al canal! Y ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!